Hola, y esta semana tengo varias demos preparadas del Steam Next Fest, ¿vale? Cada X tiempo Steam va sacando demos de juegos que van a salir próximamente, bueno, los desarrolladores, Steam simplemente los junta todos en el mismo sitio, y he cogido esta semana 3 o 4 demos que podrían ser interesantes en las que dé tiempo a hacer, pero hay un millón aproximadamente ahora mismo y la verdad es que elegir las cosas ha sido un poco complicado y un montonaco de demos, pero esta, a ver si alguien sabe en qué está inspirado, pero bueno, sí, el juego se llama Secret Agent número 6, el agente secreto número 6, 006 incluso si quieres, pero es básicamente un juego al estilo de GoldenEye, al principio me tutorializa esto, pero bueno, vamos a abrir la puerta, gracias. Y vamos a avanzar, he probado al principio del tutorial este para ver cómo funciona, pero quiero llegar a dispararle a la gente, porque tampoco le vamos a poder dedicar muchísimo tiempo a cada una de las demos, pero esta definitivamente, cualquier cosa que sea un poco GoldenEye automáticamente es interesante. Y los controles, aunque solamente me deja utilizar el ratón, no el mando, que sí que sería la auténtica experiencia GoldenEye, con el sistema este raro de apuntar, que cuando le das a apuntar puede mover el, es un sistema que realmente no he visto en ningún otro juego, a lo mejor Z-Perfect Dark, claro, ¿sabes? El sistema de apuntado del GoldenEye era súper raro, y era una especie de auto-aim, eso es nuevo, esta pistola. Cuando no apuntas, esa retícula, mira, eso es diferente al GoldenEye, pero es un sistema... Ah, puedo cambiar de armas. Ah, vale, ¿cuándo he cogido yo esto? Ah, ¿tengo tiempo? Pero lo de que cuando haces zoom puedas mover la retícula por la pantalla en lugar de que se mueva la pantalla en sí misma, es un sistema, la verdad, que con mando a lo mejor funciona mejor que con ratón, con ratón es raro. Pero vale, sí. La verdad es que con el sistema ese de auto-apuntado es mucho más fácil casi apuntar sin disparar, sin disparar, sin apuntar incluso. Bueno, ya, ¿o qué? Quiero matar gente de verdad, y por gente de verdad quiero decir gente con cuatro polígonos a lo mejor y texturas de caras reales súper estiradas para poner a lo largo del modelo y que quedara extrañamente antinatural. Ese es el buen estilo gráfico, el gráfico que nos mola. Vale, que yo sepa... Uh, dimérezca dificultad. Creo que esta demo tiene dos niveles. Nada más, espero que el tutorial no cuente como nivel. Pero lo que dé tiempo, hace falta mirar el reloj. Pero bueno, sí, la inspiración está claro que está ahí, somos un agente secreto internacional. Y no me he fijado, en el tutorial no me lo he dicho si hay algún botón para correr, me temo que no va a haberlo. Encuentro la entrada del tejado, ok. Dios, qué bien disparar. Oye, muérete. AK-40. Ah, tengo un cuchillo. Perfecto, comencemos sin filtración. Ah, mierda, espera, alguien me ha visto. ¿Dónde? ¿Quién? Tengo una AK-40 y estoy muy loco. ¿Arriba? Ah, porras. Hace falta que el indicador de daño te indicara por dónde. Estoy básicamente muerto. Pero ya nada más empezar la partida, creo que lo he puesto en principiante. Bueno, la verdad es que no sé lo que lo he puesto. ¡Uh, armadura! Eso es bueno. El movimiento del personaje se hace un poco raro. Pero creo que me he dado cuenta que tenemos el sistema... Anda, mira. Puedo... Esto sí que mola. Mirar a través de las coberturas. No hay coberturas físicas. Tú simplemente, cuando apuntas y le das a una dirección, puedes inclinarte. Eso está bien pensado. Porque la gente apunta mejor de lo que yo pensaba. Pero que si te mueves en diagonal, como en algunos juegos de la época... Te mueves ligeramente más rápido. Así que, ala, correr en diagonal. Bueno, correr, por decirle algo. Ala, la música me tengo que estar un poquito floja. Va a esperar. Acabamos lo divertido, cambiar el volumen a medio de la esta. ¡Ponme música! Y a lo mejor incluso... Le baja un poco el volumen. No tiene que haberle bajado tanto. Al principio no sabía cómo iba a estar el volumen de alto. ¡Ah! Vida. Deliciosa vida. Infiltración. Vale, ahora hay música. Vamos para allá. Dios santo que ciego. En muchos juegos de la época, porque el vector se calculaba, bueno, direccional, básicamente sumaba las dos direcciones. En muchos juegos ir en diagonal era más rápido. A razón de como un 33% más rápido. No recuerdo exactamente cómo funcionaba la fórmula. Pero siempre ibas un poco más rápido si ibas así en diagonal corriendo. En el Doom pasa. En muchos juegos pasaba. A ver, creo que tengo la pistola con silenciador. Y el cuchillo. Podría estar infiltrándome de verdad, pero por otra parte... Si les mato no pueden matarme luego ellos a mí. ¡Uh, salud! Aunque por ahora está resultando irregular porque tengo nada más que dos barritas después de coger la salud. ¡Ah! Me pregunto si el juego no quería de verdad que me infiltrara. Y tenía que haber estado disparándole a esas cámaras. Todo se... De todo se aprende. ¡Auch! Nada, pero mira. Hay gente que está muy preparada, pero a lo mejor porque ya digo no me ha empezado... Ya... Lo que es infiltrar me infiltrar, pero no me infiltrar. Pero eso yo estaba muy esperando por el único sitio que podía venir. No estoy seguro si de verdad querían que me infiltrara o simplemente que fuera a lo loco. A ver... Hay gente que tiene que entrar en la cuarta. Chao. Agüento. ¿Sabes qué? Tengo 24 balas nada más que de esto. A lo mejor... Vayamos con la silenciada un momentito. estáis ligeramente en medio de la salud y de las balas y eso os voy a poner arriba un rato pero bueno si más balas necesito correr en diagonal ahora que me da cuenta que me muevo ligeramente más rápido no puedo ir simplemente recto se me hace demasiado lento tú no tú no espera mira infiltración les puedo hacer alguna especie de ataque cuerpo a cuerpo y que salga disparo por la ventana o eso lo mejor es pedir muchas porras seguramente se podía por lo menos los cristales se rompen y como donde no he visto a nadie más he sido a ok sabes que vamos a intentar infiltrarnos no había un tío por aquí pero que me dejó a no eres eres tú se mueren de una yo creo yo si no había empezado la misión tan mal la otra vez también nada me parece a mí que voy a tener que disparar y era yo que no iba a decir no me oyen si me oyen si no 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 esta parte complicada estoy muy expuesto ahí de falta vamos a quedarme de pausa por lo menos tiene un efecto al abrirse no es un relojito ay no sabes lo que me perdió la armadura la armadura estaba al principio yendo para atrás a que sí claro que tampoco es que me haya servido mucho antes vamos a rezar lo que sepamos pero estas zonas tan expuestas que se supone que tengo que hacer para que no me disparen complicado intenté sigilo contra literalmente un tío no funcionó así que voy a no hacer ningún sigilo ya no ya estoy con una barra de vida definitivamente creo que el juego quiere que me infiltre mejor parece que me quitan vida no lo he cambiado experto ni nada lo puse en dificultad lo que estaba de base creo el sistema de control hay que acostumbrarse sé que hay uno 0 de fiesta también podría intentar meterme en coberturas y hacer esto que literalmente descubierto de un moverse para los lados a inclinarse pero no mola más ir a lo loco y mucha gente vale tengo ligeramente más vida que antes pero menos escudo que es lo peor que puede pasar esto es optativo verdad aquí tiene que ver vale pero muchas opciones antes estaba en el nivel superior un segundo aquí hay muchas puertas vamos a ir por donde antes que no sé por dónde me mataron pero tengo más vida ligeramente al máximo ok disparar en la cabeza parece efectivo podría haberlo intentado antes el tío ese me salió por la espalda y me mató ya sé cómo moría antes vale vamos a golismear que siempre puede haber cositas deliciosos deliciosos tostadas dibujadas en el plato y huevos fritos con la pistolita incluso a lo mejor me sería más fácil apuntar a la cabeza por lo probablemente y tú te has librado se va un poco vale nada y en donde como dios me salen por detrás la gente y no me las espero rápido comete esos deliciosos espaguetis puede que no sé yo si es la comida más apropiada para comer en la oficina ¿sabes? mientras estás mirando en tu cubículo a la pared porque literalmente no tienes nada aquí para hacer pero vale oye tío aquí hay más gente que en la guerra esto está más defendido que nada me queda cero de vida me cago en ¿por qué hay tanta gente aquí? ¿qué es lo que le pasa a esta misión? un momento ¿en qué dificultad lo he puesto? no lo habré puesto en difícil ¿verdad? no lo he puesto en la segunda dificultad vamos a intentar ir con la pistolita silenciada pero ahí dentro del edificio no se puede liar tan absolutamente parda se han enfado porque quería robarles los espaguetis es posible no tenía que haber sabido que los espaguetis no se tocan culpa mía ya hacía yo que parecían italianos a ver ¿dónde demonios cogí yo esa armadura? me vendría bien ok he descubierto la mecánica principal de absolutamente todos los juegos del mundo de disparos disparar a la cabeza es bueno ¿qué cosas? nunca lo hubiera pensado ok esto tiene más sentido ¿dónde está esa armadura? esto también me hubiera podido haber valido antes bastante el único problema va a ser disparar a esta gente que está ahí súper en parla no se puede nada no he dicho nada ah fallé espero no haber alertado he alertado a la horda cuando suena la música me parece que la he cagado me parece que están alertados ya no lo sé seguro pero es posible un vicioso pero ha funcionado ahora sí vamos a infiltraros en el juego que cabrón quien te ha puesto ahí es una muy mala persona detrás de esa esquina y tú también que te estoy viendo a la mano ay mierda su amigo ah ya se ha enfadado ahora seguro que sí pero la música antes ha subsistido tal vez con un poquito de suerte se les ha olvidado que estoy aquí todavía no han inventado los walkie talkies ¿no? para que se comuniquen entre ellos ¿verdad? ay dios el escudo lo he perdido ya y apenas me han disparado el escudo o la armadura esa tampoco te creas que hace muchísimo me pregunto si habrá algún logro por romper todas las las cámaras pero que esto no es el juego entero que es una demo solamente entonces tampoco me van a dar nada pero easy sí vayamos poco a poco que las prisas no son buenas ya que obviamente antes no ha funcionado pero he entrado al edificio con casi toda la vida quieras que no gracias a haber descubierto la salud el botiquín que había ahí abajo de las escaleras y no te creas que me ha valido de mucho a ver estamos fresquísimos hostil sé que hay uno por ahí pero eh ahora no me ha visto si me ha visto aunque irónicamente la música esa de tan a tan solamente sonaba cuando te mataban a ti en el GoldenEye no era una buena cosa sin embargo era tan emblemático que me acuerdo al GoldenEye jugando al multijugador aunque al final no tienes que te mataban porque te dispararan yo era de esos que les gustaba jugar al modo solo minas de cercanía ese era el auténtico modo del GoldenEye del multijugador el de los caballeros poner minas en sitios raros y reventarlas descaradamente mirando la pantalla del compañero pero no hablamos de esas cosas ahora mismo ¿a que no? bueno a ver no si intentemos seguir con la pistola aunque es que se rompa el cristal ha atravesado el cristal técnicamente no se ha roto así que esta vez no he alertado a la horda digo a lo mejor por romper el cristal la gente se ha enfadado pero es que se ha enfadado todo el edificio o sea nadie veo que dar un soldado en su puesto por dios que no empiezan a venir como antes defender los espaguetis no es la solución aquí sé que hay otro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se alerta al solo? corre sin rumbo oh porras me han visto creo que la voy a liar otra vez ¿tú que haces aquí dentro? se acabó la tontería modo pánico activado ok aquí no hay absolutamente ya ha empezado ya han venido todos a por mí estamos perdiditos perdiditos la verdad es que te acostumbras a la pistola y ahora esto se me va están por abajo todavía no estoy inseguros de donde estoy creo que podría me encantaría poder saltar por esta ventana creo que se puede hacer no está todo perdido rápido vea los espaguetis me he dejado una vida por ahí abajo verdad sin coger a las malas puedo ir a por ella pero estas escaleras tienen que estar infestadas ahora mismo los efectos de balazos son auténticos son de la época literalmente el gráfico ese yo creo que puede ser el que utilizaron en los juegos de la época de igual lo que dispara salía ahí como un efecto como que las disparó casi a metal parece hola es el enemigo no puedo colgarme de la ventilación ni abrir estas puertas no van a meter nada en los baños me parece muy mal soy un criminal ¡ah! recompensa por meterse al baño de señoras perfecto justo lo que necesitaba aunque la verdad es que antes tampoco me ha valido de muchísimo ¡uh! nueva arma vale esto está cerrado alguien aquí de nuevo sigo sin saber por qué tenéis tantos cubículos cuando no hay nada en ellos ¿qué hacéis? ¿a qué os dedicáis? ¿cómo funciona en la empresa maligna esta? que tenéis aquí montada exactamente creo que tenéis a mucha gente que no está haciendo la verdad es que nada no podré interactuar con la caja fuerte ¿verdad? no estaría guay pero no vale ahora hay menos que antes antes ha venido más gente a por mí yo creo que estamos saliendo de las piedras descarga los archivos para eso hemos venido ¿no? oh dios a que me he saltado alguna otra sala que tenía bases de datos de estas o sea que si los servidores arriba porque no leo el objetivo que está arriba a mi izquierda vale entendido vámonos por lo menos creo que he limpiado el edificio o sea que sin problema hola definición no aquí no la sala de al lado no la sala de los espaguetis ¿dónde están los? hola definitivamente sé cuál es mi misión y aquí había otro a que sí míalo vale ok ya sé lo que estoy haciendo ahora podemos ir a por los espaguetis como recompensa efectivamente no escapo por el ascensor sabía yo que iba a aparecer aquí más gente que nada ah no el ascensor está donde están ellos pero han aparecido literalmente de la nada eso no se vale he visto tienes que venir no estarás yendo arriba no la verdad es que no sé yo qué opina de este arma todavía ah se rompe este cristal también le he quitado el gorro infiltración completada no me ha visto creo que hay alguien no me ha visto nadie en absoluto grado de ah mira te dan un porcentaje de disparos a la cabeza 46% tenía que haberse ido con la pistola me hubieran dado mejor rango seguro todo ha salido a pedir de Milhouse ya lo decía yo sí que hay dos misiones puente no disponible en la demo mierda pero la tercera misión sí que está el puerto vale una misión más y pasamos a otra cosa me pregunto si habrá distinta música en esta misión ojalá sería el amiguito se lo ha tomado mal pero bueno lo he matado suficientemente rápido van en parejas como la guardia civil estamos perdidos ok parece no haber nada porque estoy susurrando no es que me vayan a oír pero y si si no has visto nada ok no pongas la música apaga la radio no has visto nada te he dicho gracias tú tampoco has visto nada estás mirando al sitio incorrecto se vigilan las espaldas las caras de estos personajes son interesantes son mira que gráficos es de la época ah porras pero se parecen al personaje este del meme de los stonks ese tienen la misma cara al final la pistola va a ser la solución a los problemas las otras armas se van demasiado perdón perdón hola y apuntar que concepto parece funcionar excepto en este caso que no ha funcionado y no te vayas la dificultad no sé que cambiará la verdad en estos niveles sospechoso no hay nadie o si lo hay me pregunto si quiero interactuar con la máquina vale no puedo nada por aquí nada por allá un poco de munición y ya está la verdad es que no estoy gastando mucho con lo de pistola y tal me hace falta que luego metan el típico armas así un poco más raras escopeta eso tampoco es un arma muy rara vamos lanzan misiles esas cosas que luego eventualmente acabas teniendo y era divertido ahora la gente quita un huevo de vida no me han disparado mucho pero estoy dolorido siendo solo la segunda dificultad no sé que cambiarán las distintas dificultades más enemigos que te quiten más vida aún estos juegos es que eran muy injustos ¿dónde? ¿quién me ha disparado? ¿qué falta de respeto por amor de Dios? no hay nadie a lo mejor estaría por aquí arriba no creo que hayas sido tú pero por si acaso me han disparado algún enemigo fantasma por ahí que como estaba diciendo no es que sobre la vida precisamente para que me disparen a través de las paredes has sido tú tú creces muy empanado no has podido ser tú a lo mejor es algo que he comido antes no lo sé y me ha sentado mal ahora le dije tranquilitos no quiero problemas había una caja explosiva vaya qué ridículo he hecho ahí no es que sea una caja explosiva es que las cajas explotan con un efecto que no esperaba que fuera un efecto de cajas a mí no me mires con ese bigote continuamos está claro que la fiesta está por aquí pero antes deliciosas medicinas de retrete las mis favoritas vale eso no ahora las físicas de minecraft no tenías que haber caído al suelo un poquito antes qué clase de cuadro es este ah mira no espérate son cosas de la oficina a lo mejor son productos o servicios de lo que quiera ser que maneje el almacén este parecía un cuadro de buscar a Wally o algo no sabía lo que era eh te he visto mierda mierda mi pistola es silenciada no te has enterado dejar de verme tanto vale que estaba simplemente parado detrás de unas cajas pero aún así asusto no ahora las armas estas tampoco son lo más preciso del mundo son como solían ser estas cosas o sea es que en el GoldenEye las armas precisas no eran es un juego especial pero tampoco te crees que había muchos shooters en la época ¿sabes? para compararlo sobre todo no del estilo aún no estaba no estaba la fórmula refina digamos voy a ver apuntado ya sería bastante mejor a la larga ok hola es el enemigo venga si la tenemos siempre me gusta el efecto de romper los cristales lo tenemos controlado esta vez lo tenemos hecho se me olvida que tengo una mecánica de literalmente mirar en las esquinas y no la uso en momentos que sí que me podría venir bien para no quedarme super vendido y hace más falta de lo que pensaba que iba a hacer porque ponemos las dificultades normales tampoco madre mía hay mucha gente tampoco eran super difíciles las misiones de lo que viene siendo el GoldenEye de la Nintendo 64 digo eso cuando de pequeño yo creo que vamos jugando al GoldenEye de la Nintendo 64 no lo tenía yo lo tenía un conocido no pasábamos de la primera pantalla o sea yo no sé cuántas veces jugué la primera pantalla del GoldenEye la primera no porque la primera era la de la primera era la de la presa esa yo creo sí que nos la pasamos pero siempre la segunda no nos la pasábamos no sé qué mierdas hacíamos pero intentábamos una y otra acción y otra vez digamos no sabíamos ni que había más pantallas en nuestra mente era razonable que el juego costara 60 pavos 10.000 pesetas de las de entonces y solamente jugábamos a la primera pantalla de la historia del motor jugador no sabíamos que había más pantallas porque no nos la pasábamos hasta que un hermano suyo o un conocido se pasó y de tener una otra partida guardada tenía y más partida de coño si hay más partidas que no recuerdo si te desbloqueaba cosas en el multijugador eh voy a morir uy dios santo me queda una bala de la pistola y eso es malo porque la AK se me va estas zonas abiertas no me gustan no me gustan pero puede que haya matado a todo el mundo tengo que subir al barco en el barco va a haber gente también podría a lo mejor abrirnos unos cuantos pensaba que se subía por aquí esto es la el amarre del barco no me gusta estar tan abierto si queda uno solo estoy muerto no te creas que han puesto tampoco mucha vida ¿cómo se sube? no he visto ninguna plataforma para subir la parte buena es que creo que ha matado a todo el mundo la parte mala es ¿y ahora qué? ahí es donde estuve antes ok alguien ha visto algo sospechoso creo que a ver voy a poner una tontería pero esto yo pensaba no querrán que de verdad suba por aquí ah sí que quieren que suba por aquí vale ok digo no querrán que suba por ahí como los monos si quieren que suba por ahí vale vale ya lo entiendo ok gracias pero esta es la última misión de la demo así que nos la hemos pasado sin absolutamente ningún contratiempo todo ha salido a pedir de Milhouse pues nada esto ha sido agente secreto número 6 lo que pasa es que no sé si tiene ninguna fecha no sé si tiene ninguna fecha lo importante de esto es si tendrá multijugador si tiene fecha prevista de lanzamiento a ver un momento que mire la página de Steam pero vamos a salir de esto darme un segundo página de la tienda se me olvida mirar pone próximamente no tiene fecha todavía si definitivamente tuviera multijugador estaríamos hablando pero bueno si eso ha sido Secret Agent Number 6 agente secreto número 6 y definitivamente un juego que no está inspirado en ninguna ningún juego de la Nintendo 64 para nada hay una escopeta en el trailer sale yo quería esa escopeta bueno pues nada nos vemos en un momento que cambiamos a otro juego y venga hasta ahora ¡Gracias!